Flex con Te Quiero. ¡Oh! Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. ¡Oh! ¡Oh! Baby, te quiero. ¡Oh! Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. ¡Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al ouvido cantarte! A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría es tan buen día Te quiero, baby, te quiero Desde el bien del conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde el bien del conocido yo vivo tan feliz Tú me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero Desde el bien del conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde el bien del conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Y es que te quiero, baby, te quiero Desde el bien del conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero ¡Gracias!